Muy buenas familia y bienvenidos a lo que va siendo la aventura de la Barcelona Games World Osea, estoy aquí en la entradita, como veis, estoy con la acreditación en mano Así que hoy vamos a la aventura, hoy vamos a ver que pasa, a ver que hay ahí dentro Let's go, vamos biches, acompañarme Bueno, hay mucha gente abajo, vamos a ver que va a estar el Pilgrim 1 Así que, voy a probarlo, voy a probarlo Pues hay otros jueves y no hay nadie, osea, mola, hoy es el día perfecto, perfecto de la vida Vamos a probar a ver que tal está, al battlefield, 30 segundos, 28, 7, 6, 5 La verdad es que está muy guapo el juego, no me ha decepcionado, la verdad es que está guay Te he pegado una buena chola, ahí alguno Así que, eh, 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 lo está mal, lo está mal He puesto cara de subnormal porque estaba concentrado, pero, bueno, ha molado, osea, el battlefield 1 lo podéis probar Y, eh, 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 acojonante, acojonante, ya os lo digo yo Es buen juego, es buen juego, me gusta Acabo de salir de ese pabellón, solo estaba ese al principio Y aquí, en principio pone, mira Game party Han puesto ahí de los 40 principales, así que Seguramente aquí pongan musicote el bueno Y voy a entrar en ese y después creo que está ese también Así que vamos a ver que hay en cada uno de ellos Y después me vengo aquí a la game party, eh, a la game party Y ahí atrás pone The Last Guardian Y pone como una fecha ahí Y está todo cerrado, está como Como protegido de la vida, osea No sé qué habrá ahí El 7 lo veremos Fiestón Madre mía la que tiene montada la de 2K aquí Mirad, mirad esto, mirad esto Y entramos en la zona PlayStation, por Dios Uh, qué guapo Mirad esto, cómo está Cómo está todo Está todo guapo Osea, la que han liado Sony y PlayStation Es cosa fina Aquí Final Fantasy Aquí Resident Evil Todo esto, lleno de juegos Todo, todo Aquí las conferencias Después está la realidad virtual Osea, es brutal Es súper tocho Hay de todo Hay hasta para cagar En PlayStation 4 Como no Como cada año Call of Duty Remasterizado Y al Infinity War Osea Ojito, cuidado, eh No hay mucha cola Podría jugar, pero Tampoco es que me llame mucho Eh, ya veré Luego voy a Los queridos de Bandai mancos Los queridos de Bandai mancos Están aquí Han llegado Con, cómo no Tegen 7 Con el culo de la info Aunque no rime Pero Dragon Ball Otro más Chinoverse 2 Chinoverse Quiero verse Mirad esto, hombre Está de cocinero por la vida Es un juego de terror Y sale el cocinero este Qué grande Qué gente más grande, tío Debe estar pasando un pobre Un calor Del averno Coco y Vegetta Coco y Vegetta Aquí esto es donde van a estar Lo de la LVP Que son la liga profesional Del LOL Vamos a ver el escenario Hostia, qué guapada, tío Qué guapada Mirad todo esto, eh Todo esto Para campeonatos Creo que es el viernes El viernes se hacen las Las clasificatorias Y el domingo Creo que es la final Así que va a estar guapo, guapo Yo podría estar ahí, eh Yo podría estar ahí No, que va Ni de coña Mañana vendré a verlo seguramente Si tengo tiempo Así que A ver qué tal están Me mola, me mola el LOL Sí Me mola, me mola Así que Tendré que venir a verlo ¿Por qué no? Mola El equipo de Sevilla Ah no, del Valencia Joder, qué gilipollas soy Madre mía Madre chita linda Acabo de ver un simulador Que flipas O sea, quiero contar en eso Quiero contar en esta mierda Qué puta guapada Lo que pasa es que Como voy solo Pues no lo voy a poder grabar Así que Lo dejaré para mañana A ver si va a acompañar a alguien Y Eh Tiene buena pinta esa mierda Con este no está montado nada Porque Pone que el torneo Es el sábado 8 de octubre Así que Nada No hay nada montado Así que Mi gozo del pozo Pues nada Nos quedamos con este y el otro Voy a ver Si puedo meterme en Hacer juego de cola No me apetece mucho Pero bueno Me voy a meter en el Resident Evil A ver si puedo jugarlo Y Yo qué sé Ahora Me pondré a Hacer cositas De la vida A intentar jugar algo ¿Vale? Y si puedo grabarlo Lo grabo Y si no pues nada Se queda aquí en el vídeo Y a tomar por el culo de la vida He estado jugando al Final Fantasy Un rato Al Resident Evil no Porque había un culote ya Que te cagas Y me han dicho que Que ya había Que ya iban a hacer Y Nada Yo creo que voy a ir para casa ya Se va a echar hasta de noche Llevo aquí Llevo un buen tiempo ya Que he metido Mañana más Y mejor Así que Nos vemos mañana Hasta luego Chau 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 Chau